No me dejen tirada, ahora sí Desde el barrio La Mondiola Sos selva rana Y te baten garufa Por lo bacán Tienes más pretensiones Que bata clana Que hubiera hecho sucesos Con un hotel Durante la semana Me talaburo Y el sábado a la noche Sos un doctor Te cajas las porainas Y el cuello duro Y te venís pa'l centro De rompedor ¡Vamos! Hacé ruido que no nos gustó Hacé que mal Garufa ¿La conocen o no? Por favor Garufa ¿Vamos? Vamos, de él bien Garufa Pucha que sos Divertido ¡Vamos! Garufa Vos sos un caso Tu vieja Vieja Dice que sos un bandido Dice que sos un bandido Porque cuentan que Te vieron La otra noche Por la calle San José Caes A la Milón En cuanto empieza Y sos Para las minas El vareador Sos capaz de bailarte La Marse La Marse Esa es la marcha Garibaldi Y el trovador Con un café Con leche Y una ensaimada Le matas Esa noche Te va a escandal Y al llegar A tu casa De madrugada Batís Yo soy un piola Fenomenal Vamos 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 Tu vieja Tu vieja Dice que sos Porque cuentan que Te vieron La otra noche Por las calles San José Nos vemos Que pasen bien Gracias a todos De verdad De verdad